Han transcurrido algunos meses desde que Gran Hermano llegó a su fin, y aunque muchos de los concursantes han encontrado oportunidades laborales en los medios gracias a su reciente popularidad, María Laura Álvarez, conocida como Cata, ha compartido abiertamente el difícil momento que está atravesando y que le impide trabajar. En una conversación con el portal Primicias Ya, María Laura Álvarez, mejor conocida como Cata, se abrió sobre su situación actual y reveló que su cuenta de Instagram había sido cerrada sin motivo aparente. Expresó su desconcierto ante esta situación al mencionar, no te dan muchas especificaciones, he intentado por todos los medios, hablé con gente de Telefe a ver si me podían ayudar a recuperarlo, hablé con gente de Cuarzo pero no pasó nada. Cata continuó explicando su frustración al ver que a otros participantes se les había brindado ayuda para recuperar sus cuentas de Instagram, mientras que a ella no se le había extendido la misma cortesía, a varios participantes se les ha dado una mano para recuperar y conmigo en especial no estaría pasando, obviamente me recomplica por una cantidad de cuestiones. Nosotros hemos participado de un programa que ha tenido muchísimo rating y es una pena que no puedan darte una mano. Yo no infringí ninguna regla de Instagram pero no hay forma, he intentado por todos los medios y jode un poco. Esta situación ha tenido un impacto negativo en su emprendimiento, que ella solía gestionar a través de su cuenta de Instagram. Cata compartió su preocupación, pasó mucho tiempo y a mí me complica mucho. Más allá de la gente que tenía y me seguía, que veía mis historias y mis cosas, gente que aún no lo quería como participante y estaba bueno todo eso, me servía muchísimo para promocionar mi emprendimiento de peluquería canina. La ex participante de Gran Hermano también expresó su descontento al observar que existen cuentas en Instagram donde se realizan actividades que podrían considerarse irregulares, pero no se toma ninguna medida en contra de ellas, mientras que personas como ella, que intentan hacer las cosas correctamente, enfrentan obstáculos. Veo que por ahí hay cuentas donde se hace cualquier cosa y no pasa nada. Pero después uno que trata de hacer las cosas por derecha y bien lo recomplican, así que tengo un dejo de tristeza y enojo, pero bueno, ahora estoy haciendo uno de respaldo hasta que pueda recuperar el mío. En cuanto a sus proyectos actuales, Cata compartió detalles, ya instalé mi local y mantenía siempre a los seguidores a través de ese medio, les iba contando el día a día de las cosas que iba haciendo, me servía en lo laboral. Y después, por otra parte, estoy trabajando en un canal local aquí en Paraná, Canal 11, en un programa que se llama El Ventilador, está muy bueno y es de interés general. Un aprendizaje súper importante para mí, también lo quería compartir por las redes y se me complicó. Cata también reflexionó sobre la diversidad de oportunidades laborales que existen fuera de Buenos Aires y la importancia de mostrar que la vida y el trabajo no se limitan únicamente a los medios de comunicación de la capital, yo creo que la gente se pregunta qué harán otros participantes que no estamos en Telefeo o en otro programa, pero también hay vida en otras provincias. Acá en Paraná yo estoy trabajando en los medios así que creo que estaría bueno mostrar eso, que no pasa solo por los medios de Buenos Aires como Telefeo América que tiene él bailando. Cada uno se va abriendo camino como puede. Finalmente, Cata compartió un mensaje de optimismo al hablar de su peluquería y su trabajo en los medios locales, en mi caso, instalé mi peluquería que me está yendo muy bien gracias a Dios y gracias al esfuerzo del día a día con todas las dificultades que atraviesa el país y trabajando en los medios televisivos. La joven demostró su resiliencia y determinación para superar los obstáculos y seguir adelante en su camino profesional.